La cárcel de Alcatraz forma parte de la historia del cine porque aparece en muchísimos films. Y eso que solo estuvo en funcionamiento 29 años, de 1934 a 1963. Alcatraz ofrece las máximas garantías de seguridad, es una prisión invulnerable. Las cárceles de Estados Unidos solían tener un guardia por cada 10 reclusos. Pero en Alcatraz había un guardia por cada 3 reclusos, así que era una cárcel mucho más segura. Además era imposible cavar un túnel bajo la prisión, porque todo el suelo de la isla en sus 22 acres de extensión es de roca viva. Por eso muchos llaman a Alcatraz, La Roca. Bienvenidos a La Roca. La Roca se rodó en la mismísima isla de Alcatraz que está en la Bahía de San Francisco. Y el personaje de Sean Connery presume de ser la única persona que ha logrado fugarse de la isla. Sí señor, y con éxito. En realidad hubo 14 fugas en Alcatraz, protagonizadas por un total de 36 reclusos. Pero casi ninguno llegó muy lejos. De los 36 que intentaron fugarse, 22 fueron capturados, otros 7 acabaron muertos a balazos por los guardias de la prisión, y 2 más murieron ahogados en las frías aguas que rodean la isla. Los 5 que faltan para llegar a los 36 están considerados como desaparecidos. Lo que significa que esos 5 reclusos quizá desaparecieron en el mar, o puede que alcanzaran la libertad. Me pregunto si lo habrán logrado. Se han ahogado. La película Fuga de Alcatraz cuenta la historia real de 3 de los reclusos a los que se dio por desaparecidos. Fueron Clarence Englund, su hermano John Englund y el líder de la fuga, Frank Morris, que con un altísimo cociente intelectual de 133, era un maestro de la evasión. En Fuga de Alcatraz, el gran Clint Eastwood interpretó a Frank Morris. ¡Eh! ¿Cómo te va, Frank? Vaya hombre, si son los Englund. ¿Qué hacéis vosotros aquí, excursión en la isla? Sí, hemos venido a hacerte una visita. Morris y los hermanos Englund hicieron agujeros en sus celdas aprovechando que el cemento estaba corroído por el salitre. Para que los guardias no se dieran cuenta de su ausencia, fabricaron cabezas como esa, con pasta de papel y pelo humano, que habían recogido en la peluquería de la prisión. Y meses antes de la fuga robaron 50 impermeables, con los que construyeron una balsa poco a poco. En la teleserie documental Cazadores de Mitos, recrearon todos los detalles de la fuga para comprobar si los tres prisioneros pudieron fugarse realmente. Y el resultado fue revelador. Vivos o muertos, me imagino que los tres fugados alucinarían si supieran que vamos a montar en un bote e intentar seguir sus pasos para un programa de televisión. Los Cazadores de Mitos tardaron 40 minutos en surcar con su balsa los 5 kilómetros que hay desde la isla de Alcatraz hasta la ciudad de San Francisco. Y allí pisaron tierra firme. De modo que la verdadera fuga de Alcatraz pudo haberse completado con éxito. Aunque nunca sabremos con seguridad si Frank Morris y los hermanos Englund tuvieron la misma suerte que los Cazadores de Mitos en su fuga de Alcatraz. ¿Qué posibilidades hay? Pocas. Poca era la rentabilidad de Alcatraz. Mantener a un preso allí le costaba al Estado 10 dólares al día. Mucho más dinero que en otras prisiones. Y por eso acabaron cerrando la cárcel de Alcatraz. Pero todavía hoy se recuerda que entre sus muros estuvieron encerrados algunos de los criminales más famosos de América. El mismísimo Al Capone pasó en Alcatraz 4 años. Y atentos al caso de Robert Stroud. Estuvo 17 años en Alcatraz y mientras estaba en prisión estudió ornitología hasta convertirse en el mayor experto en pájaros del mundo. Bar Lancaster encarnó a Robert Stroud en El hombre de Alcatraz. Pero el recluso que pasó más tiempo en Alcatraz fue Alvin Carpiz. Estuvo 26 años en esa cárcel y aquí le vemos cuando ya era un anciano y había cumplido su condena. Pero no se dejen engañar por su aspecto de abuelete entrañable porque Alvin Carpiz cometió dos secuestros, cuatro asesinatos y quince atracos. Fue socio del mítico John Dillinger, el atracador al que dio vida Johnny Depp en Enemigos Públicos. Y en esta misma película, el papel de Alvin Carpiz fue interpretado por Giovanni Ribisi. ¿Y cuánto calculas? Entre un millón quinientos mil y un millón setecientos mil. Trescientos mil por cabeza. Caramba. Sí.